Ella es mi enemi, por ella yo sufrí, ten cuidado que te la encuentres Para ella es fácil poder seducir, gastar todo tu money Una ambiciosa y eso no lo ves, mucho cuidado Ella es mi enemi, por ella yo sufrí, ten cuidado que te la encuentres Para ella es fácil poder seducir, gastar todo tu money Una ambiciosa y eso no lo ves, dile igual, se pinta a ser fiel Hasta que te dominó, sabes achicar piel Apúrate, ella quiere botella, gran maniel, su copa está en ti Se te acabó la plata, te dejó y se fue con otro man Uy, es una malvada, ella huye, cuando las cosas están malas Ella huye, te ha robado hasta la pala y hasta el masivo La puta ha caído en su trampa, ella es mi enemi, por ella yo sufrí Ten cuidado que te la encuentres Para ella es fácil poder seducir, gastar todo tu money Una ambiciosa y eso no lo ves, mucho cuidado Ella es mi enemi, por ella yo sufrí Ten cuidado que te la encuentres Para ella es fácil poder seducir, gastar todo tu money Una ambiciosa y eso no lo ves, dile igual Uy, eh, por su culpa me he vuelto un alcohólico Uy, eh, te deja pelado, te rompo el corazón Uy, eh, ten cuidado que no te hagan lo mismo Pero como guay y baila no aguanta la tentación Uy, eh, por su culpa me he vuelto un alcohólico Uy, eh, te deja pelado, te rompo el corazón Uy, eh, ten cuidado que no te hagan lo mismo Pero como guay y baila no aguanta la tentación Pero como guay, es falla, no la lleva a la batalla Pienso que escucha ya que ella es suya y que nadie te la lleva Pero te equivocas, llena la otra vez, se craman en su popa Que le compre ropa, bling bling, un bipel que la lleve pa' Europa Todo te lo gasta, te arruina hasta que la deja en quiebra Abre bien los ojos, no seas bobo, al dinero ya se aferra Ya no tienes nada, te dejo y se fue, ella sí que es mala Aviste con otro, ya tú no le importabas Uy, por su culpa me he vuelto un alcohólico Uy, se deja pelado, te rompo el corazón Uy, ten cuidado que no te hagas lo mismo Pero como guay y baila no aguantas la tentación Uy, por su culpa me he vuelto un alcohólico Uy, se deja pelado, te rompo el corazón Uy, ten cuidado que no te hagas lo mismo Pero como guay y baila no aguantas la tentación Es mi enemi, por ella yo sufrí Ten cuidado que te la encuentres Para ella es fácil poder seducir Gastar todo tu money Una ambiciosa y eso no lo ves Mucho cuidado, ella es mi enemi Por ella yo sufrí Ten cuidado que te la encuentres Para ella es fácil poder seducir Gastar todo tu money Una ambiciosa y eso no lo ves Dile de igual Con el amor es que te la encuentres Aprende que te la encuentres Gracias por ver el video